Voy a subir al techo a ver, admiraré el desastre Bajo la luz de la luna gigante Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol Tuve miedo pero ya se fue Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Voy a subir al techo a ver, admiraré el desastre Bajo la luz de la luna gigante Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol, detrás del árbol Tuve miedo pero ya se fue Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Gobierno de mi casa con un rifle Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle Para mi nadaủ Para mi poco Un mio metro Bueno esto con un rifle Y yo creo que pero ya no me estoy arriba Muy bien Permite para mi papua Mi proprio Me siento Gracias por ver el video. 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 Gracias.